Ella tiene algo que me atrae, que me distrae, que loco me trae. La tratan de prepa porque vive con su amiquita en el depa. Epa, así no es la vuelta. Siempre está arriba y cualquiera no trepa. Me gusta todo de ti, me gustas tú. Me gusta cómo me hablas de tu actitud. Me gusta cómo se te ven los datos y cuando fumas te achinas como Kun. Me gusta todo de ti, me gustas tú. Me gusta cómo me hablas de tu actitud. Me gusta cómo se te ven los datos y cuando fumas. Ella estaba muerta para él pero él nunca tuvo pa' ella. Se enamoró muy rápido y así escuro se estrella. Ahora tiene un ring light pa' tomarse fotos bellas. Coge la suya sola y no anda pegando que eres ya. Gucci son sus sábanas, cigarros con mar. Solo en la recámara, posa frente de la cámara. Llamacita tomando cuando quiere prender. Y la retrate. Carolina, Givenchy, Burberry, Ruby, Valencia. Ahora es la mala. Uno se la hizo todo para. Tan solo en el mundo así como las almas bajan. Había su OnlyFan y solo atiende si le... Ella tiene algo que me atrae, que me distrae, que loco me trae. La tratan de prepa porque vive con su amiguita en el de pa' Jefa, así no es la vuelta. Siempre está arriba y cualquiera no trepa. Me gusta todo de ti, me gustas tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te duelen los datos. Y cuando fumas te achinas como Kung. Me gusta todo de ti, me gustas tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te duelen los datos. Y cuando fumas te achinas como Kung Fu. Yo me pongo Romeo, pero creo que ella no será Julieta. Y lo único que le importa es el gin y la dieta. El corazón lo guarda en una maleta. Y saco a pasear el... Visionaria tiene meta. Falta mucho pa' que se comprometa. Con cualquier ma... Yo no creo que se meta. Ella es inesperada, una ruleta. Ay, mami, tú sabes que tienes fanáticos. Y yo no soy uno de ellos. Sentí yo bebo algo bello. Tú sabes que tienes fanáticos. Que están mirando lo que tú haces. Pero te quedas sola pa' hacer lo que pase. Y ella tiene algo que me atrae. Que me distrae. Que loco me trae. La tratan de prepa porque vive con su amiguita en el depa. Epa, así no es la vuelta. Siempre está arriba y cualquiera no. Cualquiera no. Me gusta todo de ti. Me gustas tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te duelen los datos. Y cuando fumas te achinas como... Me gusta todo de ti. Me gusta tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te duelen los datos. Tú estás china como Kung Fu. Ay, es que ella. Quiero que sea mi noce. Ella es la más bella. Bien, Calo.